Vamos a comenzar con una plática de un tema muy importante. Yo creo que a muchos de ustedes les habrá llegado una propaganda de un proyecto muy importante que se está llevando a cabo entre todas las comunidades, un mensaje para toda la gente para hacer conciencia de la importancia que tiene el rezo. Estamos ahorita en una época donde lamentablemente se cerraron todos los templos que no estamos pudiendo ir a rezar como debe ser en el Betakkeneset. Y por otra parte es un momento también de reflexión del valor que eso tiene. Ahorita tenemos la oportunidad de prepararnos para cuando Dios mediante pronto volvamos a regresar al CNIS también para hacerlo de la forma correcta. A mí no me gusta la idea que se llega a transmitir de dar explicaciones y decir Dios no lo quiera que por eso Dios mandó esto. Nadie sabe los caminos de Dios y las razones. Entonces eso lo dejémoslo de lado. Lo que sí puedo decir que si ya está sucediendo eso es la oportunidad para meditar y reflexionar. Es real que a veces cometemos errores cuando estamos en el Betakkeneset. No respetamos lo suficiente el lugar. Pero además de eso yo quiero tocar otro punto importante. Ahorita estamos en nuestras casas. Estamos rezando en nuestras casas. Pero sabemos realmente el valor y hacemos conciencia del significado verdadero del rezo. Tenemos que tratar de analizar y entender y justamente para lograr entrenarnos en esta época que nos encontramos en nuestras casas. Y tenemos, yo lo llamo y lo dije en una ocasión en uno de los videos, que tenemos ahorita una oportunidad única de llegar a la esencia del rezo. Lamentablemente en el templo, en el CNIS, cuando vamos todos los días y rutinariamente repetimos, seguimos al Hazán y repetimos el mismo texto y a veces corriendo un poquito porque es el ritmo. Si es, no se puede hacer muy lento, la gente se tiene que ir a trabajar y es la rutina y la costumbre. Por lo general no tenemos oportunidad de detenernos a entender el significado de lo que estamos diciendo, a entender el mensaje, cómo nos estamos conectando con Dios a través del rezo. Y ahorita, aunque fue por fuerza mayor, tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahorita no tenemos que seguir corriendo y alcanzar al Hazán para llegar, para llegar juntos a la mirada y terminar el rezo juntos. Ahorita estamos tranquilos en nuestras casas. Vamos entonces a reflexionar un poquito para hacer un entrenamiento verdadero e importante de lo que es realmente el sentido profundo de lo que es rezar. La verdad es que hoy en día, que no está el templo, el Betamigdash que estaba en ese entonces, que la gente llevaba ofrendas y el Kohen le explicaba el significado del ritual y veían hasta milagros, como caía un fuego y consumía la ofrenda, que ahí había una conexión diferente, oportunidad para tener ese vínculo y esa conexión con Dios. Hoy, la única manera que tenemos esa conexión con Dios es cuando rezamos, cuando dialogamos con Él. Es decir, cuando nos conectamos, pero de corazón, de forma auténtica. Y vuelvo a repetir, no de una forma mecánica, no superficial, externamente, repetir un texto sin darle ningún sentido. Yo le digo que hoy en día con la tecnología que hay, ya vemos cómo usamos la tecnología, pero hoy en día tenemos una manera más fácil de decir el rezo perfecto y no cometer errores. Podemos programar una computadora, hacer nuestro iPhone o iPad y ponerle el texto perfecto y exacto del rezo y programarlo que todos los días a las 7 de la mañana lo repita. Podemos hacerlo con Siri o con muchos otros medios y tecnologías y no va a cometer ningún error, ni va a estar cansado de la computadora y no va a fallar. No hay enfermedades, no hay... todos los días a tal hora va a rezar. Obviamente todos entendemos que eso no es un rezo, ¿no? Que el que se diga un texto que se repita mecánicamente no es un rezo. Hay veces lo llegamos a hacer nosotros, aunque no usamos computadora, pero estamos programados. Hacemos, ponemos un chip dentro de nosotros, ya me aprendí el texto exacto que hay que rezar y todos los días a la hora que sea, 7 y media, no sé, prendo, aprieto un botón y me prendo y empiezo a repetir todo el texto. Todos entendemos que eso no es rezo, pero vamos a analizarlo un poquito más a fondo. ¿Qué significa? ¿Por qué rezamos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Vamos a analizar punto por punto el rezo. Empecemos con el origen, ¿sí? Porque es una mitzvah de la Torah de rezar, pero ¿de dónde aprendemos que hay que rezar? Si uno busca en el texto bíblico, en el texto de toda la Torah, tal vez no encontramos de forma explícita que se debe rezar. En ningún lugar dice mitzvah lit paler, por decirlo así, ¿no? Que son mitzvahs de rezar, ¿no? No dice así. Sin embargo, en la Torah oral se aprende de un pasuv de la Torah. ¿Qué decimos todos los días en el Shema? Ve'abatá, que a shem lokeha, o ve'abaté, me que a shem lokeha, servirán a Dios. Y dice, ve'jole b'abejá, con todo tu corazón. Hay una ordenanza que tenemos en la Torah que tenemos que servir a Dios con el corazón. Entonces, en el Talmud preguntan, ¿es de wabodash e b'alev? ¿Cuál es ese servicio a Dios con el corazón? ¿Cómo se hace? ¿Un masaje en el corazón? ¿Un trasplante de corazón abierto? ¿Le ofrezco a Dios mi corazón? Sabemos que no, no es así. Pero entonces, ¿cómo cumplo este precepto de servir a Dios con el corazón? Responde el Talmud, es de wabodash e b'alev, zote filah. A través del rezo, estoy sirviendo a Dios con el corazón. Esa es la primera enseñanza. El origen del precepto del rezo proviene de que tenemos que servir a Dios con el corazón. Y siempre digo este mismo concepto, de que si de ahí se aprende, ¿qué se deduce de eso? Que un rezo sin corazón no es rezo. Porque se aprende donde dice que hay que servir a Dios con el corazón. Entonces, obvio que el caso que dije, rezar de una forma mecánica, sin sentir y sin entender, nada más para cumplir con un ritual o con una tradición o con una ley, eso no se considera rezar. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué sí se considera rezar? ¿Cómo se sirve a Dios con el corazón? A través del rezo. Vamos a tratar de entender cómo se logra eso. Y quiero mencionar las preguntas más comunes que se llega a cuestionar la gente. Y digo que se llega a cuestionar porque son preguntas que las oí, que me la hicieron, y son las lógicas y las evidentes respecto al rezo. Lo que a mucha gente también tal vez le molesta esas preguntas. Y por tener esas inquietudes, no logran conectarse con el rezo. Ok. La pregunta más común es, a ver, ¿qué significa rezarle a Dios, pedirle algo? Le rezo que me mande esto, que me mande esto, que me mande tal, tal petición. ¿Para qué le tengo que pedir? Dios es todopoderoso, omnipotente. Dios es el creador del mundo, conoce nuestro interior, nuestros pensamientos. Dios es el creador del mundo y sabe nuestras necesidades. No necesito pedirle para que me lo dé. Él sabe lo que yo necesito y me lo va a mandar. Ah, y si hay alguna razón que por alguna razón no lo merezco o no me la tiene que dar, es una prueba. Entonces, aunque se lo pida, no voy a hacerlo cambiar lo que él considera que es lo correcto, lo que él le destina. Entonces, ¿para qué le tengo que rezar? Yo creo que esa es una pregunta lógica y muy evidente. La segunda pregunta más común que oigo, que también es la inquietud más fuerte que puede haber. Oye, yo le llego a rezar a Dios a veces de todo corazón. Muchas veces organicé, no sé, una cadena de teilín con mis amigos y todos rezamos todo el teilín para pedir por una persona que se cure o para pedir por este problema. No sentí que Dios me haya respondido. Sí le recé a él, pero no me respondió. Entonces, ¿qué sentido tiene rezar? Yo creo que son preguntas realmente muy importantes y tal vez la tercera pregunta, que eso molesta mucho en la forma, en el formato que tenemos de rezo, oye, ¿qué significa un texto que es la tefilá, que rezamos todos los días? Tenemos shahri, minjai, arvid tres veces al día. La amidad es exactamente lo mismo. Shahri tenemos algunas partes diferentes. Todos los días, tres veces al día, repetir lo mismo, yo creo que es bastante aburrido y tedioso. Ese es el sentimiento de muchísima gente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué establecer un texto y todos los días repetirlo? Bueno, hay muchas más inquietudes o falta de conocimiento de lo que es profundamente el rezo que llegué a oír, pero voy a comenzar con estas tres que yo considero, y creo que van a estar de acuerdo conmigo el auditorio, los que están oyendo, que son las tres preguntas más comunes que alguien se llegue a hacer de rezo. Y les repito, la primera es, ¿qué sentido tiene rezar? No necesito decirle a Dios qué es lo que necesito, y si lo merezco me lo va a dar, y si no, ¿qué le reza? La segunda es, muchas veces rezo y Dios no me oye. Y la tercera es, ¿por qué ese rezo repetitivo todos los días en el mismo texto? Entonces voy a ir respondiendo una por una para que entendamos realmente qué es el rezo. Ok, voy a comenzar con la primera. Que si Dios sabe lo que quiero, ¿y para qué le tengo que pedir? La respuesta a esta pregunta es que esta pregunta proviene de un error absoluto del enfoque y del sentido verdadero de por qué estamos rezando. Si uno cree que rezo para pedirle a Dios por mis necesidades, porque recurro a Él y cuando tengo una necesidad le rezo y le pido, entonces obviamente está en su lugar la pregunta, ¿no? ¿Para qué le tengo que pedir? Si Él ya sabe lo que necesito y si sí me lo da y si no, no. Pero el detalle es que no ese es el enfoque verdadero del rezo. Puede ser al revés, que Dios me vaya creando mis necesidades para que me conecte con Él y para que dialogue con Él. Dios es nuestro Padre, Dios nos quiere y Él quiere que tengamos un contacto con Él. Dios quiere que entendamos que Él está pendiente, que está presente, que Él está esperando que nosotros le pidamos a Él. Incluso vemos desde la creación, en la creación del mundo, está escrito que en el tercer día Dios hizo la vegetación. Pero en el sexto día dice que todavía no brotó la vegetación. Y dice el argumento, dice el porqué. Dice, veadam ain, cito textualmente Bereshit, el pasú, veadam ain la abodeta adama. Porque el hombre todavía no lo había creado, no existía para trabajar la tierra. ¿Y qué tiene que ver? O sea, si Dios preparó el mundo antes de crear al hombre, igual podría ser que brote la vegetación y cuando llegue el hombre ya la va a utilizar. La respuesta, ahí comenta Rashid, uno de los principales comentaristas de la Torah, está basado en la Torah oral, dice, ¿qué significa que el hombre no estaba? Cuando Dios creó al hombre y el hombre iba a ver la necesidad, que necesita que la tierra dé sus frutos para poder alimentarse, ¿qué va a hacer? Va a pedirle a Dios que mande lluvias, porque iba a entender que tenía que caer lluvias para que se nutre la tierra y poder dar sus frutos. Entonces, por eso dice, Dios no quiso que brote antes de haber creado al hombre. Se esperó a crear al hombre, que el hombre sepa, conozca esa necesidad y después le pide a Dios y después le va a responder que haya lluvias y que la tierra dé sus frutos. ¿Por qué todo ese proceso? ¿Para qué Dios tenía que hacer así? Si igual se lo iba a dar, ya que se lo deje listo. Volvemos a la respuesta, que Dios lo que quería, creó al hombre, obra de sus manos, que es su creación, su hijo, y quería que el hijo haga conciencia, que tenga esa conexión con él y que entienda que hay esa independencia, que él depende de Dios y cada cosa tiene que dialogar con él y pedírsela y eso crea un acercamiento, crea un sentimiento también de amor, decir, bueno, le estoy pidiendo a Dios, Dios me lo da, estoy confiando en él, dice que dependo de él. Como cualquier padre quiere esa conexión con sus hijos. Cuentan que una vez, en los tiempos de antes, que no había la tecnología que hoy tenemos, hoy en día, cuando un hijo se va a estudiar a una universidad lejos, cada ratito se puede conectar por WhatsApp, por Facebook, etc., como lo estamos haciendo ahorita, por Zoom, y hay un acercamiento, hay una forma de dialogar y que haya un contacto. Pero en los tiempos de antes no había nada de eso, no había teléfonos, y el único contacto era enviar una carta que podía tardar meses, que se llevaban barcos y después de meses le llegaba a la persona y eso es lo que los conectaba. Entonces, este papá manda a su hijo lejos a estudiar, a prepararse para que tenga oportunidades en sus vidas y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y el hijo no le escribe nada. Él le había dado dinero para que cubra sus necesidades en el país destino, pero le había pedido, por favor, quiero saber cómo estás, cómo se está yendo en tus estudios. Le escribía al papá, coméntame cómo te va, cómo te desarrollaste, qué lograste, y nada. Y no, y no hay respuesta. De repente, un día, llega el abuelito y le dice al papá, oye, recibí una carta de tu hijo y que me cuenta todo. Me está contando cómo lo recibió en la universidad, cómo hizo de amigos, cómo salió en los exámenes, qué logró, cómo se adelantó, todos los detalles. Y el papá se queda perplejo. Oye, ¿cómo lograste tú eso? Yo le tengo escribiendo y él no me hace caso, se lo envíe de nosotros. Y tú, el abuelito, de repente me dices que a ti te escribió y te contó todo. Le dice el abuelito, pues te va a contar cómo le hice. Yo le escribí una carta, le pregunté lo mismo que tú. ¿Cómo estás? Cuéntame todo. Y al final de la carta, le agregué una frase. PD, postdata. Te anexo un cheque de mil dólares para que tengas, así hace que tienes para tus gastos, pero para que tengas, para tus necesidades, si quieres comprarte algo y etcétera. Pero no le mandé el cheque. Ya, entonces ya tuvo un interés de conectarse conmigo. Me manda una carta, me escribe, hola abuelito. Y le cuenta todo y estudié y hice. Y al final, con una notita pequeña, como que de paso, como dice Hulando, oye, por cierto, me mencionaste que anexaste un cheque. Yo creo que se te olvidó ponerlo porque no me llegó. Ese era el objetivo de la carta, pero ya que necesitaba el abuelito, entonces ya le escribió todo. Obviamente que fue una trampa para que haya esa conexión. No es exactamente el ejemplo, la historia que estoy contando, pero sí es de alguna manera que Dios nos da ese mensaje. Al revés, crea necesidades para que nosotros nos conectemos con él. Eso fue lo que hizo también, está escrito con nuestras patriarcas, que tanto Sará como Rivka y como Rajay Lea, primero no podían tener hijos y esperó el rezo de ellos, esperó esa conciencia. Es como, ok, te mando algo que te falte, te estás acordando y ahorita entonces me dirijo a Dios. Pero el objetivo no es la petición, el objetivo es esa conexión con Dios. Como dije, el papá quería, no que le pida algo, eso fue una trampa que le hizo el abuelito aquí, pero que el papá quería que el hijo recuerde a su papá, que le escriba que cómo estás y que haya ese contacto y esa conexión. Pero a veces necesitamos como que un recordatorio, nos falta algo, entonces es una forma para conectarnos con Dios. Por eso dice en la Torá, Dios no mandó las lluvias, no hizo que brote la tierra para esperar que el hombre se lo esté pidiendo. Y lo contrario, vemos también en Bereshit, en la creación, un caso opuesto, que yo creo que también es muy conocido este concepto. Cuando la Torá relata que la serpiente incitó a la mujer a que coma de ese fruto prohibido, dicen que la empujó y demás, Dios castiga y maldice a la serpiente. Le dice que te vas a arrastrar en la tierra, pero dice algo que realmente es sorprendente. Dice, Y comerás del polvo de la tierra todos los días de tu vida. ¡Guau! ¡Qué tipo de maldición tan increíble! Yo creo que si le preguntamos a todos los animales, dirían, ojalá que a nosotros no hubiese dado esa maldición. ¿Qué más hay en la tierra que polvo? Es decir, la serpiente, ¿dónde va? Tiene su alimento servido. Y un león, aunque le llamamos al rey de la selva, tiene que estar al acecho de su presa y esperar. A veces tiene hambre, a ver cuándo me voy a alimentar, a ver cuándo voy a atrapar una presa para poder alimentarme. ¿Qué tipo de maldición es esa? Y aquí la respuesta es impresionante y sorprendente y muy profunda. Y tenemos, y ahí está la base del concepto de lo que es el rezo. La respuesta es que justamente Dios le dijo a la serpiente, esa malicia que demostraste, hacer el daño por hacer el daño. Es sabido que también la serpiente tiene esa característica. Pone el veneno y no se alimenta de eso. Quiere decir, esa es la peor maldad. Hacer daño sin recibir nada a cambio. Todavía otros animales también se comen a sus presas, pero para alimentarse, ¿no? Por maldad solamente. Entonces dice, con esa malicia de incitar a la mujer a pecar nada más por hacer daño, dice Dios contigo, yo no quiero saber nada. Pero bueno, es una creación. Dios les tiene que dar alimento a todos. Barajamá, Balcón, Mazá, tiene piedad sobre todas sus criaturas. Sí, es la responsabilidad de Dios de alimentarlos. Dice, a ti te voy a alimentar, pero vas a tener a tu alcance el alimento donde vayas. Y no quiero que te dirijas a mí. Contigo al revés. No quiero tener conexión contigo. Y fue la peor maldición que le dio. Hay animales con que nosotros no lo percibimos. Dios, en su forma, se dirigen a Dios y le piden también. Tienen un instinto natural de conectarse con Dios y pedirle por su alimento. Pero la serpiente le dijo, ahí tienes servido el alimento. No te dirijas a mí. No quiero tener conexión contigo. Parecería una bendición. Parecería que tiene alcance. Pero en el fondo fue la peor maldición. Es correrlo a la serpiente. Es algo similar. Que, bueno, un padre que tiene dos, tres hijos. Hay uno de ellos rebelde. Pero, bueno, es rebelde. Y trata de acercarlo. Y, bueno, viene. A veces lo regaña. Y el hijo se enoja, además. Pero hay una conexión. Pero hay un hijo que llegó a un extremo. Que le dice, le da una chequera en blanco. Le dice, aquí tienes todo lo que necesitas. Pero vete de mi casa y no quiero oír de ti. Parecería también lo mismo que la serpiente. Que lo está ayudando. Le está dando todo lo que necesita. Pero sería la peor ofensa y el peor rechazo. El decir, quiero estar desconectado de ti. No me pidas nada. Y no. Y olvídate que soy tu papá. Eso fue lo que Dios hizo con la serpiente. Y lo contrario. Lo que Dios hace con nosotros es al revés. Es que necesitemos y que seamos en contacto con él. Ese es realmente el sentido del rezo. Entonces, eso va más allá. Eso responde a la pregunta. De que si Dios sabe que necesitamos, ¿para qué le tenemos que pedir? No le pedimos para que sepa que necesitamos para pedir nuestras necesidades. Le pedimos básicamente para tener esa conexión con él. Que Dios la está esperando como un padre la espera de su hijo. Bueno, eso respecto a la primera pregunta. Aunque el tema es todavía más extenso y más profundo. Pero voy a limitarme a esto para darle el enfoque correcto al rezo. La segunda pregunta que no es común, que es muy común que nos hacemos. Y yo creo que esa pregunta es muy vigente en la actualidad que estamos viviendo este fenómeno. Bueno, algo que jamás lo vimos en nuestra época, por lo menos todo el mundo detenido. Todo el mundo se era encerrado, se detuvo el comercio, iba a tener consecuencias muy fuertes. Y todo lo que esto implica, hay gente enferma, hay gente que se está muriendo. Y bueno, y en todo el mundo hicimos rezos. Me incluyo antes de Pesaj, abrimos el Ejal, hicimos un rezo pidiendo por esa situación. Y en otros lugares, y decir, pero esto continúa. Entonces, ¿qué? Dios no nos está oyendo. Justamente, y eso es lo que desanima un poquito a veces respecto al rezo. Justamente, hay un pasuk en la Torah que dice, Justo relacionado con lo último que acabo de decir. Dice, ¿qué hay otra nación que tiene un Dios tan cercano? Como Dios, dejó el coreno el agua. En todo momento que lo podemos llamar a él. En otras palabras, Dios nos dice que Dios está cercano a nosotros y tenemos un teléfono rojo con el cual nos podemos conectar directamente con él. Imagínense hoy incluso que no existe el concepto de reyes, que antes el rey era algo totalmente que uno no podía acercarse a él. Y si a alguien le faltaba lo más mismo respeto, lo mataban y etc. Hoy no existe ese concepto, hay más democracia, hay presidentes, pero sin embargo, hoy mismo, si ahorita quiero expresar una idea que tengo a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, o incluso al presidente de México o cualquier otro presidente, no puedo levantar el teléfono y decirle hablo y le expreso mis inquietudes o lo que le quiero sugerir o la petición que tenga. Uf, ¿cuánto se requiere el contacto? O sea, a ver, y si me dio la cita, y cuánto tiempo va a atender, etc., etc. Cuando hablamos de un rey en los tiempos de antes, es como leemos a la historia de Purim. Ni Esther, su propia esposa, cuando le pidieron que vaya con el rey a pedirle por su pueblo, dijo, no, no puedo llegar si él no me llama. Que si ni su propia esposa podía acercarse al rey, si él mismo no era citado. Imagínense cualquier persona. Y cuando hablamos del rey de los reyes, de Dios omnipotente, el todopoderoso, cuando Hashem nos dice en la Torah que tienen un Dios cercano, dejó el coreno en toda ocasión que le pidamos, ¿quién tiene ese acceso? Con un emperador, con un rey. Tal vez más que cualquiera, su propio hijo. Ahí hay un cariño natural. Y el hijo sí no tiene que pedir cita. Y el hijo sí puede en cualquier momento dirigirse y conectarse con el rey. Me imagino que de los presidentes que mencioné, sus hijos ahí sí tienen acceso directo. Aquí también Dios nos dice, hay esa relación, ese acercamiento. Y dice Dios, yo te recibo en cualquier momento. No necesitas haber audiencias y ver contactos para llegar a mí. Directamente nos dirigimos a él y Dios nos está oyendo. Él nos dice, ¿quién tiene algo caro? Al margen, voy a hacer una aclaración a lo que dije antes. Dije que lo que quiere Dios es la conexión. Por eso dice, no es que como nuestro Dios, que nos responde cuando le llamamos a él. No dice así. Dice que está cercano a nosotros cuando le llamamos. Que nos está oyendo. A veces uno piensa, oye, ¿estoy hablando solo o estoy hablando con la pared? No. Dios nos garantiza que él está cercano. Y que lo leemos también en el Teilim, en el Asher. Dios está cercano a todo el que le convoca, a todo el que le llama. Y ahí hace énfasis a todo. Viene a incluir, más allá del nivel espiritual de la persona. Más allá que sea un jajam, que sea una persona sencilla, que sea religiosa o no religioso. Dios está cercano a él. La única condición que pone, le jola sherek la uvehemet, al que le llama de verdad, de forma auténtica, del corazón, como dijimos. ¿De dónde se aprende que hay que rezar? De lo que decimos, servirás a Dios con el corazón. Entonces, Dios está cercano al que le está llamando con el corazón. Pero observen bien que en estos dos pesuchín que mencioné, tanto en la Torá, que dice que está cercano al que le llama, el Tehlim, que dice que Dios está cercano a todo el que le llama, al que le llama de verdad, no dice cuál sería la respuesta. Que Dios le garantiza que le va a responder a lo que él está pidiendo. Eso sí que no dice. Dice, está cercano, nos está oyendo. Tenemos esa conexión directa, ese teléfono rojo con Dios y Dios nos está oyendo. Si nos está oyendo y recibe y tenemos la oportunidad de expresar nuestras necesidades, lo que queremos, lo que sentimos, y a eso es una gran ganancia. La forma que Dios nos responde, ahí tenemos que confiar. Si sabemos que Dios me oyó, ¿qué más queremos? Si uno está, en los tiempos de antes, como dije, un emperador, poder llegar con él y expresar nuestros sentimientos y a eso nos damos por servido. Pero aquí directamente Dios está oyendo lo que le estamos pidiendo. Y seguro, seguro que lo recibe cuando lo hacemos del corazón. Eso es garantizado. Ahora, ¿cómo es la respuesta? Aquí es donde entra un poquito de confianza y fe en Dios y entender que que no podemos cuestionar Él es tan distante a nosotros. Él entiende cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que van mucho más allá de nuestro alcance, desde el sentido de la creación, la misión de cada persona, la forma de educarnos, porque Él nos está educando. Él quiere en nuestro beneficio que nos superemos, que cumplamos nuestra misión. Pero para cumplir nuestra misión, muchas veces tenemos que tener cierta prueba. No es exactamente lo que pedimos. A veces no sabemos pedir. No sabemos qué es lo bueno para nosotros. Igual, quiero hacer una aclaración, igual, el mismo mérito de confiar en Él y de pedirle de corazón puede hacer, puede provocar hacernos merecedores de algo que tal vez no lo merecíamos. solo por el mérito de pedirle a Dios del corazón. Sin embargo, muchas veces no sabemos ni ver la respuesta. Muchas veces la respuesta es muy sutil y que no entendimos lo que Dios nos respondió. Muchas veces sí, la respuesta como un padre o un hijo es el no. Pero esa parte es que nos respondió, no es que nos hizo caso, que todavía no llegó el momento. Tienes que ser más merecedor, pasar otras pruebas, esforzarte más, conectarte más conmigo para que todavía te toque eso. O por otra parte, como dije, muchas veces lo que creímos que es muy bueno no siempre es lo bueno para nosotros y Dios por amor nos respondió de otra manera. Y hay veces como dije que no lo vemos, es esa famosa anécdota, ¿no? Que una persona estaba llegando una cita importantísima que le podía hacer toda la diferencia en sus negocios de tener esa cita y hacer una operación muy, pero muy importante. Pero era con alguien que llegó del extranjero y lo esperaba en una oficina, tenía muchas ocupaciones y citas y les lo citó a una hora en punto. Dijo, si no llegas a esa hora ya no te voy a poder atender, tengo otras cosas importantes. Era la oportunidad de su vida, llega al lugar donde tenía la cita y ¿qué sucede? No había estacionamiento ahí, tenía que estacionarse en la calle ni estacionamiento público y empieza a buscar, no hay un solo espacio para estacionarse. Da la vuelta y vuelve a dar otra vuelta y vuelve a dar otra vuelta y no hay un solo espacio y va a perder la cita. Se dirige a Dios de verdad lo hace de todo corazón, podría venirse a decir Dios, te pido por favor de todo corazón ayúdame, ayúdame a encontrar un espacio y promete muchas cosas. Si me ayudas a encontrar ahorita un espacio me comprometo a comportarme de tal manera y desde hoy en día hacer tal y tal cosa le da toda una lista a Dios. Termina de rezar, de pedirle a Dios, en ese instante frente a él sale un coche y queda ahí un espacio. Cuando él ve que sale el coche le dice gracias Dios ya me desarreglé por mí mismo, ya no te necesito, ya no te prometo nada. Suena un chiste obviamente, pero hay veces nos sucede eso, hay veces le pedimos a Dios y si nos llegó la respuesta y si nos llegó lo que queríamos pero parece, lo damos, eso fue una coincidencia, fue una casualidad, justo me tocó ver que el coche tenía que salir y fue suerte que tuve, le estuviste pidiendo a Dios, te respondió de esa manera y no viste la respuesta y dices, ¿cómo? Le pedí de corazón y Dios no me respondió. Eso es un ejemplo, es el famoso, también la famosa anécdota, habrán oído de que en un lugar que hubo una inundación y aquella persona se sube a una montaña y empieza a crecer, de repente pasa una lancha y le dice, le dice, oye súbete, le dice, no, no, yo soy una persona de fe y le pedí a Dios de corazón y confío que Él me va a salvar y así pasa otra lancha y así y va subiendo las aguas y después un helicóptero lo llaman le dicen, súbete y ya, no, yo confío en Dios al final se ahoga, llega al cielo y le dice a Dios muy enojado, oye confío en ti, soy una persona de fe y como no me respondiste, te pedí de corazón, le dice Dios, no te respondí, te mandé primero una lancha, después la otra lancha, después el helicóptero, todo, te mandé todos los conductos para salvarte y no, tú no respondiste a mi respuesta, no que yo no te respondí, ok, son casos, son ejemplos extremos, pero a veces sí nos llega a suceder, eso es el primer lugar. En segundo lugar, como dije, muchas veces Dios sabe lo que es bueno para nosotros y yo siempre aquí utilizo un ejemplo de la vida real que lo conté muchísimas veces, pero algo que yo mismo lo viví y me hizo entender bien un pasuque en la Torah que nos dice lo siguiente tienes que saber con tu corazón, dice con tu corazón porque para entender algo hay que sentirlo, dice que significa lo siguiente, dice que de la misma manera nos dice Dios que una persona normal, estamos hablando no de mente, un papá o una mamá puede hacer sufrir a su hijo, dice Dios de la misma manera yo te voy a sufrir, voy a explicarlo en otras palabras, todos tenemos las preguntas típicas y clásicas, por qué nos suceden a veces cosas que no entendemos, por qué ahorita este virus y por qué tantas injusticias y por qué tantas cosas fuertes y no entendemos el sentido y nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, Dios nos dice lo siguiente, dice yo no les puedo responder porque no lo entenderían, por lo menos nos comparamos a un niño pequeño, un bebé con su mamá, hay veces hay situaciones que la mamá lo tiene que curar o castigar o algo y voy a tener el ejemplo que yo viví que me hizo entender bien esta frase, cuando mi hija la menor era pequeña, estaba en el kinder, tuvo un accidente en la escuela, en el kinder, una niña accidentalmente le cerró la puerta del baño en su dedo y se le cortó el dedo, la llevaron al hospital español y nos llaman a nosotros los papás que tuvo ese accidente que vayamos a apoyarla, corrimos, fuimos al hospital español y él estaba atendiendo el doctor, entonces tenía que inyectarla por los tétanos para que no haya una infección y coserla también para no que no se llegue a desangrar, yo recuerdo como mi niña estaba a gritos, y si de hecho sus gritos en el cielo y bueno, llegamos los papás con la niña llorando y pidiéndonos a nosotros que la salvemos, le estaba doliendo muchísimo lo que le hacía el doctor, pero como era niña, bueno, estaba muy inquieta obviamente por el dolor y haciendo mucho escándalo, el doctor nos pide a nosotros que lo ayudemos a agarrar firmemente a la niña para que pueda hacer su trabajo, para que la pueda coser y efectivamente así lo hicimos, sabíamos que necesitaba eso. En esos momentos yo pensé ¿qué estará pasando por la mente de mi hija? A ver, a su alcance, una niña pequeña que no tiene la capacidad de razonar y de entender qué son los tétanos, la infección y por qué hay la necesidad de coser y de sangrarse, etcétera. Lo único que ella estaba viendo en esos momentos es que ella tenía un dolor, el doctor era el enemigo, el malvado que la estaba haciendo sufrir, la estaba cociendo, inyectando y demás. nosotros, que somos los papás, sabía que somos los que la queremos, sus aliados, entonces de repente ven que llegan los aliados, nos pide socorro, que la defendamos del enemigo, del doctor que le está haciendo doler y nosotros lejos de ayudarla nos aliamos con el enemigo y le hacemos, la agarramos duro para que le hagan sufrir más y para que le hagan doler más. Si cabería que haya una concursión en ese momento dirían, me odian mis papás. Ahora, si nosotros quisiéramos explicarles la necesidad, la importancia de eso, no lo entendería una niña pequeña, lo único que entiende es el sentimiento que le está doliendo y nosotros y nosotros la estamos haciendo doler. Ok, cuando creció mi hija le conté lo que le sucedió cuando era pequeña porque no se acordaba y le pregunté su opinión, ¿qué opinas? Debíamos a, hicimos lo correcto en ayudar al doctor o debíamos ayudarte a ti y defenderte del doctor y llevarte del hospital y dejarte de sangrar. Obviamente que respondió muchas gracias papás por ayudar al doctor y no ayudarme a mí. Pero eso lo entendió cuando ya maduró. De pequeña no podía entender eso. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Tienes que saber que de la misma manera que a veces padres hacen sufrir a sus hijos, yo los hago sufrir. Por lo menos nosotros nos comparamos a un niño pequeño con la mamá, con el papá como les acabo de explicar el ejemplo. Somos menos que eso porque aquí es creación y creador y creador nunca lo vamos a entender. Que seamos adultos somos como niños pequeños. Dice Dios, yo no les puedo dar explicaciones porque no lo van a entender de por qué el virus y por qué el holocausto y por qué todas estas cosas. Lo único que les garantizo y les digo que tienen que saber que de la misma manera que padres hacen sufrir a sus hijos aunque los quieren, como dije el caso, por ayudarlos, por curarlos o por educarlos, por darles una lección, de la misma manera yo los hago sufrir porque es para el bien de ustedes. Entonces muchas veces nosotros rezamos y no vimos la respuesta que es como nosotros queremos que sea la respuesta. Entonces reclamamos, decimos, nos sirvió nuestro rezo. Sí sirvió. Como dije, el primer punto que puede ser que Dios nos respondió y lo tomamos como una coincidencia y que no fue la respuesta de Dios. Segundo, muchas veces eso era lo bueno para nosotros y porque nos conectamos con Él y Dios lo oyó, igual hizo lo mejor para nosotros y ahí es donde tenemos que realmente confiar en Dios que seguro que Dios nos oyó y hizo un efecto positivo. La pregunta que a veces pidieron por una persona y no tuvo el resultado que esperaron, todas esas peticiones que hicieron, Dios las recibió y aplicó la misericordia, podía ser que tenía que ser otra cosa o tenía que ser algo peor o eso era lo bueno para su caparazzo, cosas que nosotros no vemos, pero recibió y tuvo su efecto ese rezo que hicimos. Eso es absolutamente garantizado, tenemos que estar muy conscientes de que así es. Ok. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿por qué el texto del rezo y decirlo tantas veces repitiendo lo mismo? En primer lugar y que ese es el punto más importante con el cual quiero concluir para este gran proyecto que quiero que todos lo sigamos, que es muy importante de verdad concientizar en esta preparación efectivamente como dije al principio, sí, ¿por qué ese texto y qué sentido si lo tomamos con esa rutina y sin entenderlo y repetirlo tres veces al día de forma monótona y oyendo al crisis y siguiendo rápido y todo, sí efectivamente se pierde el sentido principal de esto. Tenemos la obligación y ahorita es nuestra oportunidad de estudiar el rezo, de concentrarnos, hoy tenemos todas las herramientas, tenemos libros que tienen español, comentarios, hoy uno puede consultar, hay mil herramientas, pueden entrar a Google y buscar páginas, Echatora y la otra y tenemos Samutora Montesina y tenemos mil herramientas donde podemos informarnos y entender la profundidad que tiene el rezo. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Anshek Nesetagdolam fue un gran parlamento, el gran parlamento rabínico, el más grande que hubo en la historia, que lo mencioné en estas clases estudiando de Pirkei Abot, fue un parlamento de 120 grandes rabinos, fue lo más grande que hubo. Ellos establecieron el texto del rezo que tiene mucha profundidad. Si tenemos oportunidad, voy a ver a ver si continuamos con esta sesión hablando del rezo, explicaría un poquito más el significado, cómo está estructurada la Shemona Estrela, la Amida, el comienzo, el medio, el final, primero la grandeza de Dios, las peticiones, qué tipo de peticiones, después el agradecimiento, que tiene mucho sentido y profundidad, hay que estudiarlo y la idea del rezo es por qué se repite tantas veces y se vuelve a decir lo mismo. Para lograr cumplir lo que comencé diciendo, lo que dice en la Torah, servirás a Dios con tu corazón y cuál es el servicio a Dios con el corazón es a través del rezo. El rezo no se reza con la razón, se reza con el corazón, pero para lograr que entre el sentimiento hay que hacer ejercicios, ejercitar el corazón y esos ejercicios como se hace con cualquier tipo de ejercicio, uno no logra tener músculos porque fue un día al gimnasio y se esforzó en cargar unas pesas de 300 kilos, no con eso ya le van a salir músculos, tiene que ir todos los días y todos los días ir ejercitando y cada vez va a crecer más el músculo, va a cargar un poquito más de pesas, va a estar más fuerte hasta que logre y ser de verdad ya tener músculos y poder cargar pesas, aquí es lo mismo con el rezo. Todos los días tenemos que hacer un ejercicio de valorar y concientizar lo que tenemos, todo se nos hace nosotros costumbre rutinario, nos levantamos en la mañana, lo damos por hecho de que digo, es obvio que puedo ver, que puedo ir, que puedo caminar, que puedo levantarme de la cama, que vuelvo a abrir los ojos y todo es natural, no, ejercita y empieza a agradecerle a Dios, tengo que volver hoy a valorar que abrí mis ojos, por eso son las birkotas shahar, desde el principio ya hacen esos ejercicios, la birkota shahar es pokea jebrim que Dios da vista a los ciegos, como diciendo, que a mí también me dio la vista y que me puedo levantar y puedo caminar, etcétera, etcétera, y después volver a concientizar la grandeza de Dios y mis necesidades que dependo de él y saber agradecerle de vuelta, es un ejercicio, observen que se utiliza el término que es el trabajo del corazón, eso es un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una constancia y además todos sabemos perfectamente que para que algo entre en nuestro sentimiento tenemos que hacerlo muchas veces, ¿por qué nosotros como comunidad y la mayoría de la gente en el mundo sigue mucho la tradición, las costumbres, ¿por qué? porque lo que uno se acostumbró de pequeño, vio en casa de sus papás ya entra en un sentimiento y se penetra en el corazón y si no lo hago me siento mal, lo mismo en muchos hábitos, uno se levanta a la mañana toma su café, cuando no lo hace se siente raro porque todos los días lo hizo y ya se hizo una necesidad y se hizo un hábito y una costumbre que ya se conecta con eso, desde hábitos alimenticios hasta hábitos de ejercicio, hasta hábitos de comportamiento y por eso justamente la mayoría de la gente lleva mucho más la tradición, lo que está acostumbrado, uno va al knis, oye un rezo y está acostumbrado a una tonada y la espera eso porque tantas veces que la repitió que ya se hizo parte y ya lo siente, un Rosh Hashanah, un Kipur, de repente si se rezaría, está uno de viaje o una circunstancia que es una Sefaradiva con Ashkenazim o al revés, una Ashkenaziva con Sefaradim y algo totalmente diferente ya no lo siente, no se conecta con eso porque no, no está acostumbrado, esa es la idea justamente del rezo, la idea es en un entrenamiento para ese trabajo que es, para meterlo en el corazón y justamente aquí está el punto que eso es el entrenamiento para que uno se conecte con Dios pero siempre hay que agregarle también lo personal cuando uno un día tuvo un sentimiento wow, hoy me quedé maravillado de de ver la creación la naturaleza ahorita yo ahorita un ejemplo en estos días que por las circunstancias estamos en nuestras casas y hay menos contaminación salvo al jardín de mi casa oigo los pajaritos como nunca cantando los pajaritos parece un coro algo espectacular y y puedo me puedo inspirar y decir agradecer a Dios que maravilla la creación que en otra ocasión no la vi hoy tengo ese sentimiento porque los oí entonces tiene que ser espontáneo y expresarlo el verdad el rezo original la gente tenía antes la capacidad de levantarse y ellos expresar lo que sentían pedir lo que necesitaban agradecer por lo que sea después se fue perdiendo esa capacidad y la gente ya no sabía qué decir entonces entonces este gran parlamento tuvo que componer un rezo que que todos sepan qué rezar y que tiene mucho sentido mucha profundidad para entrenar a la persona al rezo pero no nos olvidemos de lo que sale del corazón de nuestra rezo a eso se lo agregamos a ese rezo pero hay que entrenarse también después de entender de la importancia que tiene esa es nuestra verdadera conexión con Dios y ser el diálogo con él saber que tenemos esa dicha y privilegio que como lo dice la Torah ¿qué otra nación tiene ese Dios tan cercano? que Dios está cercano toda vez que le llamamos le marcamos un marcado directo y Dios nos responde tenemos ese privilegio entonces ahorita Dios mediante pronto vamos a regresar a los de la TQ si lo hacemos después de un entrenamiento que es ahorita la oportunidad estamos tranquilos en nuestras casas vamos a estudiarlo vamos a entender lo que decimos vamos a ver la traducción en español vamos a reflexionar y después cuando llegamos ahora sí al Beta que es la casa de Dios un lugar sagrado que lo hacemos con más fuerza cuando lo hacemos con un grupo con Minyan con una congregación se eleva de todos los rezos y pasa si cometió un error si no me concentré ahí pasa más desapercibido porque pasa con la fuerza de todos ahí acordémonos vamos a empezar a prepararnos desde ahorita qué respeto tenemos que tener si lo que Dios quiere es que me conecte con él pero en la mitad estoy sacando mi celular se imagina si uno va con el presidente hasta que le dio la cita o en los tiempos de antes con el rey y está en la mitad y saca su celular ah momento espérenme que tengo que contestar un whatsapp digo qué ofensa sería en vez de esa conexión y esa oportunidad tan importante sería ofender lo contrario interrumpir con un chisme con el contán hagamos conciencia del respeto que tenemos que tener pero ahorita vamos a concentrarnos en esta primera fase de ese proyecto perdón ¿cómo se llama? de este proyecto que firmes un pacto ¿cómo? firmes un pacto sign the pact ¿no? firmar el pacto que es un proyecto de empezar primero a dar la importancia en la casa concentrarse en el rezo entender lo que es y vamos a firmar ese pacto yo por cierto los invito a todos a que me imagino que todos recibieron ese mail o el whatsapp donde está quiero que entren y si firmen el pacto poner ese compromiso de que vamos a darle esa importancia esa seriedad y justamente una respuesta más a la primera pregunta que hice que dije ¿para qué le voy a rezar? si lo merezco Dios me lo va a dar y si no me lo merezco igual no me lo va a dar no puede ser que no lo merecía pero cuando le estoy rezando de corazón y demostrando depositando mi fe en él y demostrando que que me conecto y que lo considero mi papá y que confío en él eso me hace merecedor y puede Dios quitar muchos descritos malos solamente por esa conexión y por mostrarle ese respeto y ese cariño pero eso lo tenemos que hacer con respeto no al contrario no ofendiendo que la mitad hago mis cosas y como que lo tomo de masa que estoy dialogando con Dios y que me dio esa oportunidad por eso invito a todos a este gran proyecto que estamos siendo intercomunitario aquí no hay todos somos hijos de Dios a Dios nos quiere a todos por igual no hay ninguna diferencia el origen de cada uno a qué comunidad pertenece si es una cosa u otra todos por igual Dios nos oye vamos a entrarle a este proyecto tan importante y ya comprometernos entrar a la página llenar el formulario decir yo me inscribo yo estoy en este proyecto de corazón voy a entrenarme voy a hacer ejercicios de lo que es el rezo voy a desarrollar los músculos espirituales porque el rezo es espiritualidad no es una mitzvah más a veces estás ok tengo que ponerme el tefín tengo que cumplir con la mitzvah de sukkah o de letro o de etcétera de shokha pero esto es un ejercicio espiritual al 100% y así lo tenemos que ver no como un ritual no como una forma no como una una práctica externa sino un ejercicio que proviene de lo profundo de corazón donde realmente me estoy conectando con Dios es algo espiritual y para eso necesitamos tanto esa espiritualidad y esa nutrición del alma vamos a hacerlo correctamente como cualquier otra cosa otro trabajo importante hay que aprenderlo hay que hay que entrenarse ahorita tenemos la oportunidad una de rezar de verdad entendiendo sintiendo y conectando otra otra oportunidad de entrenarnos en este periodo para después cambiar totalmente el concepto de lo que es un betakenese de lo que es el respeto a Dios de lo que es esa conexión y ahí lo vamos a hacer Dios mediante pronto con esa fuerza con ese poder que que Dios nos bendiga pronto y que nos unamos todos juntos yo creo que todos vamos a ir con muchísimo entusiasmo después de extrañar tanto al Cris y vamos a rezar con respeto con dedicación con conexión y seguro que vamos a hacernos merecedores que Dios quite todos los decretos malos y se nos quiere dar una lección que sea de una forma más benévola más positiva porque igual nos educa y quiere que nos superemos pero que no sea padeciendo todos estos problemas que se quiten todos los problemas de salud problemas económicos que ahorita se avecinan un problema fuerte para la economía que a todos les va a afectar entonces pedirle a Dios de corazón con nuestra fuerza de rezo que haya salud tranquilidad bienestar a todo el mundo y a todo el pueblo de Israel amén muchas gracias por la atención y recuerden de vuelta reitero entrarle a este proyecto que es un proyecto magnífico y muy oportuno para lo que estamos viviendo muchas gracias por la atención